...de Frente Progresista Popular, de Proyecto Sur, de Buenos Aires para Todos, de Frente para la Victoria, ¿dije bien? Bien. Y comuneros también de esas orientes y expresiones políticas, así como otras agrupaciones que después ustedes mismos van a engrar. Lo que queremos plantear es que realmente hemos perdido la sesión de hoy, el Pro responsabilizamos al bloque del Pro, que es el bloque oficialista, que es la primera minoría, o que tiene la mayoría, en no haber dado el foro necesario. Nosotros, aún reuniendo todos los sectores políticos que estamos acá, no logramos empujar los 31 votos para dar foro, para poder sesionar el necesario del foro, y no reunimos estos bloques que estamos empujando la expropiación y el cumplimiento de la ley, no constituimos 31 votos. Esto es gravísimo, esto habla de nuestras limitaciones y de la situación política que estamos viviendo. Y bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para colaborar con ustedes, con toda la movilización barrial, para presentarnos en la justicia si es necesario, vamos a hacer todas las averiguaciones judiciales correspondientes y para lograr que otros sectores de otros bloques puedan adherir a esto para después que viene, que es el momento en que podemos sesionar. No tenemos hoy forma de garantizar una sesión extraordinaria porque no reunimos los 31 votos necesarios para poder sesionar. Mañana, el lunes, son los 27 que ustedes vieron expresados, porque se expresaron en el que se va.